Buenas tardes chavales y bienvenidos al canal de Toritos Letales y como alguno me lo había pedido Toritos quiero ver cómo juegas desde el iPad al móvil legends vamos a ver cómo se nos da y vamos a ver pues cómo juego yo normalmente utilizo alguna configuración de la gente pro y todo esto usar diamante usar carta de prueba él y texto te da más 8 de daño físico bueno no vamos a utilizar la carta de prueba vamos a ver si subimos niveles para para poder llegar a de hecho a hacer ranked también para que lo veáis y ya pues si me lo piden ustedes Toritos pues quiero ver cómo juegas a yo que sé a free fire o cómo juegas a cualquier otro juego vamos a ver voy a poner el micro un poquito aquí arriba vale escuchar un poquito más bajo pero a mí me va mejor porque asimbió la pantalla vamos a coger la defensa primero venga la línea de abajo no todo el mundo para la línea de abajo que cuatro tío para la línea de abajo que sé que me está persiguiendo este es tonto perdido que se está haciendo la jungla venga vamos a tirar torre primero vamos a centrarnos en objetivos nuestros objetivos venga vamos a ver si hermano se viene para mí este está muerto ya y él lo sabe robo de vida no me voy a ir abajo porque han hecho recas los dos vale y se han ido a base de la fin que era el minimapas a ver a ver a ver este no aprende no se preocupe only como solamente debajo de torre hombres o se me lo tenía que llevar como pudiera vamos que no se iba a escapar no se iba a escapar llevamos dos muertes a las siete del equipo bien 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 vamos a tirar la torre el mono ese es peligroso y nos vamos a ir a base que saco dos niveles tío only the fearless heart can sort of the heavens encima me lo ha quitado la la mona este tío por nada seguimos aquí no nos vamos a base en esta pantalla estaréis viendo cómo se está grabando en esta pantalla de aquí estáis viendo cómo se está grabando verdad en esta pantalla que tengo varias pantallas vale este es level 4 yo soy level 6 vamos a esperar que vengan mis minions recuperamos no gastamos ni el ultimate nos esperamos un poco ahí es una pena no he podido hacer directo en youtube directamente vale vale no porque la aplicación de string string elements que es la aplicación que yo utilizo pues no me deja vale solo en la línea y he hecho un agujero ahí todo lo que ha venido me he tirado todo el tiempo solo me ha hecho falta ni ni a base ya estamos con el inhibidor torre de inhibidor ahí está vamos a ir por objetivo no vamos a ponernos a matar gente porque le hemos dado una opción mono cuidado con este 5 yo 8 ya la verdad que he tenido mucha suerte porque me ha tocado me ha tocado un equipo muy bueno Pero yo también que soy la polla Yo también que soy Ojito, ¿eh? Que no se escape Bueno Pues ni tan mal, ¿eh? ¿No viene nadie o qué? ¿Voy a tener que tirar yo las otras torres? Venga Dos Dos contra uno No sé si... Triple kill Bueno, pues en directo Bueno, en directo así Una triple kill Grabando desde el iPad Están todos muertos Cuando dices wipe out Es que están todos muertos Dios, Dios Venga Vamos a acabar con esto Con la agonía de Nuestros contrincantes Que si no Bueno No está mal Soy leyenda Sí, señor Leyenda con filón ¿Vale? Bueno, pues Nada Esperemos que os gusten los gameplays Si os gusta que os traiga gameplays A 100 Pues me lo dicen ustedes Y utiliza a partir de ahora Esta forma de traer Pues Gameplays al canal Vamos a ver si podemos jugar Vale Tienda Héroes Y... Había uno, tío De Balmon lo voy a comprar Porque a mí Balmon me gusta Vale Vale A mí Balmon me gusta Es un personaje que Clasificatoria Balmon es un personaje que Es muy versátil Mata mucho Ha alcanzado el rango Elite 3 Ojito, ¿eh? Ni guerrero Ni del tirón Elite 3 Bueno, pues Voy a reclamar esto Vale Lo que sí voy a hacer Es una cosa Voy a ver los rangos En Mobile Legends Mobile Legends Y ahora os digo Conocen las ligas Ah, después de Guerrero Vale No está mal Guerrero Maestro Gran maestro Venga, vámonos Balmon Fuera Vamos a pillar Una build buena Estupendo Y Vamos a elegir Aquí ¿Y este por qué no se va, tío? Bueno Bueno, vamos a ver si Ah, mira Voy a coger esto Esto me va a venir bien Fijar, fijar Vale Primero arranque Primero arranque Está fin en directo Con el iPad Y demás Vamos a ver Qué tal se nota Ahora ustedes Os fijaréis ¿Qué tiene Torito por aquí? Tiene una llave La llave del coche Tiene Qué cabrones Venga Vámonos Para arriba Uno Que se venga uno conmigo Y se tiene que venir un tirador Vale Se viene un tirador conmigo No está mal Esta partida no será como la anterior Venga, venga Cómo me han eliminado, tío Qué mal Lo he hecho muy mal Porque le he dado una muerte Que no le tenía que haber dado He dado una muerte ahí Bueno Todavía no está todo dicho Vamos a ver Qué mal Las cosas del directo, tío ¿No? Granura Turtle Venga Los hemos echado fuera de línea Nosotros a nuestro rollo Bueno, era la sombra Venga, vamos a tirarle la torre Cuidado Cuidado Yo creía que moría también Por eso me he tirado Igual, a este la ganamos Venga, venga La ganamos Y voy 0-2 Venga, defiende ahí Le hemos dejado la muerte Porque le podíamos haber dado Pero al fin Él también coge Dale, dale, dale Me ha dicho que a esta la ganamos Y la ganamos Ya una vez que cojamos Full power Voy a ayudar a otras líneas Venga, tiro torre Me voy Venga Venga, viene ahí uno Nivel Faye También como yo Tienen dos Tienen dos Venga Cojito Me voy a ir para que no me maten Y voy en medio Porque estoy viendo Que en medio Lo están tirando Y no están haciendo nada Venga Nos vamos a convertir En imparables Otra Otra Hermano Nosotros Nosotros Venga 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 Hombre Venga Venga He dicho que nosotros vamos a ganar esta partida Y la vamos a ganar Ahora me voy por el centro No se preocupe que voy por allá Venga Moviéndonos de línea en línea Y vamos dando caña aquí a todo el mundo Muchas veces Es muy complicado ganar la partida tú solo Y no, mira este por ejemplo Mira lo que estaba haciendo Venga Con una pequeña ayuda Ganamos Bien, casi nada No, 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 no Vamos a las otras líneas Ayudamos un poco Un poquito de presión Muy menos Vigilamos las otras líneas Que medio no se distraiga Y si las vemos en dificultades Vamos a Las líneas que están en dificultades Ahora estamos nosotros Todos, ¿eh? Vaya remontada, ¿eh? Tranquilidad Venga, a ver si pueden hacer algo Y pararlo El equipo enemigo se va a centrar en las otras Fijaros como tenemos estas torres Y lo que realmente importa Es que estamos en Tier 1 Esto es Tier 1 ya Mi compañero No le da El goleado, tío Vale Sí, 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 sí Vamos a ir No vamos a dar el SHOT DOWN Nada de dar SHOT DOWN, ¿eh? Venga, 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 venga El fuego El fuego El va a quemar El fuego No cesana No cesana Perdón De niña No cesane venga vamos a ganarlas ahora sí ya es nuestra pues así se gana un arranque cuesta abajo esto es un arranque cuesta abajo nada espero que os haya gustado como siempre por favor un like se agradece y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta mañana chao